Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor nunca es herida, el amor no es destordés El amor no es egoísta, el amor nunca es doblez Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor soporta todo, el amor es caridad El amor todo lo espera, el amor es siempre fiel Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Nuestra fe, nuestra esperanza frente a Dios terminará El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Si yo no tengo amor, yo nada soy señor